Música Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que al sol no me rimen sin mirar Ojos que a ver su mente se da el alma Cuando yo lo miro triste me hacen llorar Si me ven enojado me malinizan Con sol en mi alma y corazón De tu sol porque yo mi acción soy mi amor Y agradecido vivo en mi prisión Esos besos sonidos Son que leíos con esperanza Son mi ilusión Hoy yo lloro Hoy yo lloro Hoy yo lloro Y son mi naves De salvación Música 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!